Otro laburo, Javi. Completo. Reparación de la nave. Ah, qué rica está esta... Esta bebida. Este brebaje. ¿Qué es? ¿Qué es el at máximo? ¿Qué es? Un... Cajitas abandonadas. ¿Abandonados? Zinc. No te hundas. Zinc en la planta. En una planta. Sí. Bueno. No se puede decir nada porque... Es como el potasio. Es una planta alien. Una planta alien. Es una fruta que tiene... Es rica en zinc. Estás congelando, Javi. Mirá tú los costados de tu casco. ¿Lo ves? Sí. 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 A menos 85 grados centígrados. Ok. Bueno, hay que recargar. Bien, tú también. Ok. Sí. Y ahora nos vamos a mover. Vamos al... Uh-huh. ¿Tenés marcado el... Sí. ¿El colonial? Tengo marcado el colonial. El colonial estaba... El colonial estaba... Ahí. Veo, veo. ¡Boom! Mirá cómo aparece todo. Hay un slider de load, lamentablemente. Loading object distance. ¡Piuuuu! Tenés el vidrio como congelado. Se ve buenísimo. Ok. Acá está el outpost. ¿Qué es eso? ¿Por qué no es Centrahan? Por el último lugar a donde revisas, como todo. Hay una cueva. ¿Qué es eso? No sé, pero esa planta es nueva. Analizando. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Papelitos! ¿Cata la puerta? ¿Cata esa? Sí. Hay que destruirla. ¿Hay que destruir la puerta? Sí. ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno o malo? Necesitamos aluminio y níquel, que acá no vi. Mmm. Pero puedo hacer el bellcaster. Yeah. ¿Qué es un bellcaster? Bueno, a los chabones esos no les va a gustar que empiece a destruir esto. ¡Taca, taca, 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 taca! Sí, mira. ¿Qué utilizas de...? ¡Uh, uh, uh! ¿Qué fue eso, tío? Bueno, lo desarmás mucho más rápido que con el rayito. Así que el rayito hace daño. ¡Uh, uh! Presión térmica se está jodiendo. ¡Me voy a estar en la nave del fondo, la ves, ahí! ¡Malditos sentinelas! ¿Qué sentido tiene tener un sentinela que no es capaz de bajarte o que tu armadura es muy buena? Pero ahí esos sentinelas son level 1, man. Puede que haya sentinelas más grandes. ¡Mmm! Neutrino. Móbulo neutrino. Record estable. ¿Un plano lo sacaste? abrime la puerta guacho para otros tres sentinelas más malditos sentinelas quiero entrar acá adentro a robar cositas y ya a amamos a a muy bien tenés están las cosas ¿Ven? Nada de propulsión. Plasma Launcher con... Bueno, vamos adentro. Ah, eso encargo drops. Bueno, acá adentro hace calor. 19 grados. 19 grados. Alarma, alarma. Scrapper. ¡Eso es un chatarrero, men! ¡Eso es un chatarrero, men! Ya lo has oído en Nuisance. Ah, ¿subiste encima? Sí, dos levels que con ese combate. Es una molestia ahora. Bueno, acá me habla en su idioma que no entiendo ahí. SIRT ASTRES ADESLET. Sí. Hice... ... 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 Pará, pero viste cuando fuiste a la máquina esa central De la alarma, no sé qué era Computadora central, con L Decía GEC, que es la capacitadora Y abajo decía palabras que conocíamos Decía Space Station No, esa es nuestra respuesta Acá abajo decía tres palabras que no conocíamos Esas tres palabras son las que... Pero decía GEC a la derecha Eso es lo que nosotros respondemos Todavía no entendés, ¿no? No, más o menos El chabón nos daba tres indicios de contraseña en un lenguaje que no entendíamos Y nosotros teníamos que darle la contraseña Y teníamos tres opciones De contraseña GEC, Power Station, o no me acuerdo Sí, Power Station era una Bueno Pero las tres indicios de contraseña son pistas Para saber cuál de esos tres es la correcta Claro Si le errás GG, no lo podés abrir más ¿Estoy sin entender? No, sí, sí, sí Lo que estoy pensando es entonces que... El plan es seguir Estoy en otro lugar ahora ¿Dónde te fuiste? ¿Cómo? Mirá, eso es nuevo